Para esta canción y saludos a todos, se llama Basta. 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 Y basta ya, de tu consciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como echarse a la basura, mi corazón lo que te doy, con tanta fe de ver en ti felicidad. Me llevaré la dignidad de los calles que hacen tu pueblo, haré de todo mi interior nuevo sendero, y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!